Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Buenos días, tardes o noches, gacelas de agua dulce, espero que estén súper bien Amigos, como vieron en este momento nos encontramos en El Salvador Y por supuesto estamos aquí para explorar los mejores lugares de este país Vamos a arrancar en San Salvador, lugar icónico, es la capital del pulgarcito de Centroamérica Y de hecho creo que es el país más pequeño de América, si no me equivoco Es un país de sólo 21 mil kilómetros cuadrados más o menos Y aún así hay un montón de personas, es el más densamente poblado Pero sin más dilatación para empezar a explorar este país Nos acompaña nada más y nada menos que la leyenda del Salvador El mejor guía que se puede tener por esta zona, el mero tío Frank Como estamos bicho, estamos ready ya para salir y mostrarle aquí a nuestro compañero Dico, la belleza del Salvador Así es, bicho, aquí es normal decir bicho, ¿verdad? Sí, sí Esto es como el paraíso porque yo siempre, siempre les digo bicho Si hay países donde se molestan, hay países donde bicho significa otra cosa Pero en mi pueblo, en mi amado pueblo de Muelle ¿Decir bicho eso es normal? Tranquilo Así se saluda allá, es algo que no había aclarado Y quiero aprovechar aquí en El Salvador que es normal decirse bicho De hecho, bicho es como amigo, como chero Puedes decir bicho las veces que quieras en El Salvador Así que no pasa nada Así que no pasa nada No pasa nada, oiga No pasa nada, oiga Dígame, tío Frank, ¿por qué estamos arrancando en el monumento al Salvador del Mundo? Mira, hemos decidido comenzar por aquí porque es un lugar bastante céntrico para las personas Bueno, no solo de la capital Porque cuando uno viene de Oriente y le mencionan El Salvador del Mundo Pues ya lo conoces, un monumento con mucha historia Con muchas cosas que contar, así que bueno, ese es el por qué decidimos comenzar por aquí Usted le dice, bicho nos vemos en El Salvador Cabadito Cabal Cabal es como justo, ¿verdad? Cabadito, sí Cabal, puramente, igual que en Guatemala, que toda la muchacha Estamos arrancando en este lugar que como dijo el tío Frank Es símbolo nacional aquí en El Salvador Es el monumento al Salvador del Mundo Que lo están viendo aquí en estas imágenes Como pueden ver, el monumento al Salvador del Mundo es Cristo Jesús Sobre el globo terráqueo que representa literalmente que Cristo es el Salvador del Mundo De hecho que ese símbolo en algún momento se cayó Como en los años 80 por un terremoto fuertísimo que hubo Y lo volvieron a levantar porque para la gente significaba como que El Salvador estaba en el piso Cabal, entonces Algo así El país tomó como reto, como reto, digámoslo así, el reconstruirlo porque obviamente El Salvador del Mundo no podía quedar así Entonces siento yo que es un monumento tanto social como un monumento que todas las personas en El Salvador conocen Ahorita no podemos pasar como pueden ver Están estas vallas de aquí Hay gente construyendo por allá Está este árbol gigante que me dice el tío Frank Y es como el segundo más alto de Centroamérica Después del de Guatemala Hay como una batalla ahí que si es el de Guatemala o el de El Salvador Pero bueno, el de Guatemala personalmente no lo he visto Pero los guatemaltecos me dicen que es más grande Punto de encuentro para muchas manifestaciones Y bueno, también aquí últimamente lo usan como punto de encuentro para los skaters Así que un saludo a la gente que patina Y en patines también Y en patines Saludito Así que creo que ya entramos bien en contexto Ya es suficiente introducción Arranquemos, arranquemos con este video por la ciudad de San Salvador Arranquemos bichos Vamos Bichos Ahora aquí estamos llegando al mero mero centro de San Salvador Aquí se llama la Plaza Gerardo Barrios A donde vamos a llegar De hecho que ayer que fue mi llegada a El Salvador Anduve por aquí en la tarde noche Y ayer era domingo Entonces aquí se arma un ambiente buenísimo Había gente bailando Había gente disfrazada Gente haciendo estatuismo Hasta tatuajes se estaban haciendo aquí A la orilla de la calle Aquí en esta pasada Entonces se arma bonito Ahora vamos a llegar al centro Vamos a escuchar este perreo fuerte que está sonando Le están dando con todo ahí Vamos a llegar al puro centro Que ahí hay un montón de cosas interesantes de El Salvador Está Monseñor Romero Que es un personaje importantísimo en la historia de este país Y diferentes cosas que ya vamos a ir viendo Esta de aquí es la plaza que les estaba comentando Es la Plaza Gerardo Barrios El puro puro centro de San Salvador Por allá tenemos el Palacio Nacional Que está deshabitado Ahí no hay absolutamente nada No se puede entrar Y ahorita está nada más de adorno de atracción Se podría decir Pero dice el tío Frank Que antes se podía entrar De hecho nosotros fuimos a una excursión en la universidad Hoy no sé desconozco por qué Ya no se puede entrar Pero al entrar se miraban O sea te cuentan un poco de la historia Hay diferentes fotografías Digamos que vos puedes ver De hecho si no me equivoco Habían unos cañones adentro Ajá Que te cuentan un poco de la historia Pero actualmente pues está cerrado al público Entiendo yo Sí entonces no podemos entrar Pero al menos como les digo Se ve lindísimo Es como una arquitectura colonial Luego aquí tenemos el monumento de Gerardo Barrios Que es en honor a quien se le puso nombre a esta plaza Fue un militar político En algún momento fue presidente aquí en El Salvador Y definitivamente tuvo que hacer algo para estar ahí Yo desconozco la historia Pero este es el monumento a Gerardo Barrios Y por aquí tenemos la Catedral de San Salvador Que ya la vamos a ir a ver La Catedral de San Salvador Ahora siguiendo aquí a una cuadra Está el Parque Libertad Que es este que está atrás mío Y tiene este monumento de la libertad Que está por ahí Y me está contando el Tío Frank Que aquí como que en la zona de San Salvador Era algo súper importante los cines Pero qué pasó Cómo está la cuestión Porque hay cines por todos lados Sí más que todo en el centro En el centro histórico hay varios cines Como el Cine Apolo Y bueno aquí enfrente tenemos uno Que para mí es el más conocido El Cine Libertad El Cine Libertad Por algún motivo dejaron de funcionar Pero algo curioso es que A pesar de que ya tienen años sin funcionar Pues todavía mantienen su nombre De hecho que sí Es bien curioso Porque hemos estado viendo cines En las calles que hemos estado caminando Hay edificios abandonados Con el rótulo del cine Y es como el rótulo antiguo El que ve uno en las películas Además la ciudad es bastante colonial Se podría decir La arquitectura es colonial Como que hay una combinación de las dos Hay edificios que tienen los balconcitos Que nos hemos encontrado en diferentes ciudades coloniales Y también ya hay edificios nuevos Como vieron en los videos que les acabo de enseñar Hay también ya edificios altos y todo Y aquí en el Parque La Libertad Pasa algo súper interesante Porque yo ya lo vi Pero no les voy a hacer spoiler Y es que Tenemos esta iglesia Que se llama Iglesia El Rosario Está el puro frente Y desde aquí afuera Se ve como Como un edificio viejo Un edificio abandonado No tiene una gota de pintura Está completamente la obra gris Ya el tío Frank me contó Entonces Vamos a ir adentro Para que vean Que tuanis que está Bicho nos vinimos a la iglesia El Rosario Pero está cerrada Resulta que Justamente Ahorita que llegamos Cerraron para ir a almorzar Entonces Vamos a ver si nos esperamos A ver si llega alguien Vamos a darle chance A ver igual para ustedes Va a ser así Ya nos dejaron entrar Ya nos abrieron La iglesia El Rosario Y vean Que interesante Lo que les estaba contando Por fuera Es una iglesia Completamente gris Sin una gota de pintura Está el puro cemento Y por dentro Es un lugar Lleno de vida Lleno de colores Y sin pintura Porque Esta iglesia Está hecha Con Un tipo de Arquitectura Especial Que es así Es como Tosca Como brusca Y todos esos colores Los dan Los vitrales Los vidrios De colores En palabras cristianas Que hay ahí afuera Como pueden ver Hay colores azules Amarillos Naranjas Y toda la luz Que entra Por los dos lados De la iglesia Como que tira Los colores Para adentro Y se ve Hermoso Valió completamente La pena Venir a este lugar Además está Cerquísima del centro Y le entran Esos colores A los dos lados Como pueden ver Aquí también entran colores También me dijo El tío Frank Que pusiera mucha atención Al frente de la iglesia Y es que al frente Está un ojo Que ese ojo Representa El ojo de Dios Vean como se ve Con la luz Se ve perfectamente La figura El ojo Que todo lo ve Literalmente Aquí se encuentran Un montón De figuras Como estas Que están hechas Con puro hierro Es un estilo De arte También Bastante Bruto Se puede decir Como que se muestra El material en bruto Aquí pueden ver La mano de Jesús Siendo clavada En la cruz Esta es la misma mano Siendo clavada Pero desde otro ángulo Aquí le están metiendo Los clavos Y vean Vean como Con que realidad Está hecho esto A pesar de ser Puro hierro Está increíble Este arte Me encontré por ahí Que este lugar Lo construyó Un salvadoreño Se llama O se llamaba Rubén Martínez Y este tipo de arquitectura Se llama Brutalismo Porque busca Que los materiales Se muestren En bruto Como lo dice la palabra Que sean así Crudos Que a como quedó Así se fue La cuestión es Que a como quedó Quedó hermoso Vean Esto es una obra De arte Es que vean Este lugar Se ve llenísimo De colores Llenísimo de cosas Y por fuera No aparenta nada Es como No juzguen un libro Por su portada Así que lugar Súper recomendado Si vienen al Salvador La iglesia del Rosario Y por cierto Aquí también Se celebran misas Entonces Puede que cuando ustedes Vengan Estén Celebrando algo Por aquí Y por favor Gracias.